Remar Sos en Mozambique activa protocolo de emergencia ante la devastación del ciclón Idai. Se ha activado el protocolo de emergencia de Remar Sos en Mozambique ante los efectos devastadores que ha dejado el ciclón Idai a su paso por gran parte de este territorio y varias poblaciones del sur de África. Voluntarios de la ONG Remar en la ciudad de Maputo nos han informado que ya están haciendo el trabajo de recolección de ayudas y apoyos desde esta ciudad para enviar urgentemente ayuda en la ciudad de Baire que ha sido la más afectada con este desastre. Ha sido muy fuerte, afectó mucho la zona de Beira. Aquí en Maputo se sintió un poco. Lluvias muy fuertes pero no afectó negativamente esta zona. De momento estamos aquí en las oficinas haciendo un sistema de recogida con un equipo de voluntarios de Remar y de otra iglesia para conseguir donativos y después juntar todas las ayudas y poder enviarlas hasta Beira, zona más afectada. Nos informa Sara Figueiredo, misionera voluntaria en Remar Mozambique. Según medios informativos indican que el alcance de este ciclón ha sido enorme y aterrador. El ciclón Idai tocó centro de Mozambique el día jueves por la noche y la población de Beira ha sido destruida en un 90%. El panorama es desolador y de gran necesidad. Seguiremos informando del trabajo que realizan los misioneros voluntarios de Remar SOS en ese país y hacemos un llamado a personas, empresas y quienes deseen colaborar enviando ayuda a tantas personas que están en condiciones extremas ante la pérdida de familiares, bienes materiales y donde toda ayuda es necesaria y urgente. Monzambique necesita nuestra ayuda. Remar desde 1982 porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web remar.org